La comunidad, la comunidad, la comunidad... Seguimos con la información para ustedes. Dos sujetos fueron detenidos por la policía luego de percatarse que los sospechosos tenían intenciones de sustraerse un vehículo en el norte de Guayaquil. Los aprendidos tenían en su poder herramientas y dinero en efectivo. Jamás imaginaron que en cuestión de segundos la policía les seguiría la pista. Y fueran aprendidos en un operativo suscitado en el norte de Guayaquil. Habían sentado de su vehículo en el lapso de aproximadamente unos 40 minutos. Y es donde se aprovecha la ausencia del propietario y se intenta dar este tipo de delito. Se trata de dos personas detenidas que fueron encontradas mientras trataban de atracar un vehículo. Los sujetos fueron detenidos y se les encontró herramientas, dinero en efectivo y más. Y obviamente se inicia este operativo donde se logró con la captura de estos dos ciudadanos. Intentan darse la fuga abordando el vehículo. Se los tiene identificado acá que también se encuentra retenido el vehículo y se procede a la persecución. Siguiendo con las investigaciones del suceso, la propietaria del vehículo no quiso dar detalles de lo ocurrido. Se indaga si los sospechosos habrían estado vinculados con otros delitos. Un vehículo con las características indicadas se encontraba efectuando este tipo de delitos. Incluso robo a personas, robo de accesorios y ya teníamos, estábamos alertas sobre este tipo de situaciones. Informó Julio César Saola.